¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo que va a resolver vuestras vidas. ¿Por qué? Porque el metajuego actualmente en estándar la verdad es que está plagado de mazos con negro, con Liliana, con Seoldred, con ese tipo de cartas. Ya sabéis, hemos traído muchas versiones con diferentes combinaciones de colores además de ese mismo mazo o de esos mismos mazos, esa misma estrategia. Está todo lleno de mazos midrange con el color negro como color principal, luego acompañado de otros en ocasiones y tal. Pero como que en el metajuego no hay mazos agro o hay muy poquitos y no son demasiado buenos. No hay mazos de control o hay muy poquitos o no son demasiado buenos. Y está casi todo focalizado en el midrange dentro del color negro. Y como digo, mucha gente se está quejando porque dice nada, es que el metajuego está siempre muy repetitivo, todo igual. Y resulta que estos últimos días ha empezado a jugarse este mazo a Zorius, blanco azul, también es midrange. Pero bueno, la verdad es que es muy gracioso, es muy curioso porque nadie hubiera pensado que muchas de estas cartas se iban a jugar en estándar. Y resulta que el mazo lo he estado probando y realmente funciona muy bien. Es un mazo, como digo, muy original por las cartas que juega y sobre todo por la combinación de cartas que juega. Porque ves que mezcla cartas de control puro con cartas agresivas, con cartas con contrahechizos, con planeswalkers y criaturas de todo tipo. Y digo, esto no puede funcionar. Luego lo estuve jugando y bueno, resulta que sí, que sí que funciona y que es, ya digo, interesante como mínimo y divertido además. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo de este mazo. Ahora vamos un poco a comentar las cartas que llevan, por qué las llevan y todo esto. Y bueno, luego nos echamos unas partiditas a ver cómo se desenvuelve. Bueno, como os decía, el mazo es un mazo azul blanco, entonces te vas a encontrar los típicos contrahechizos. Lleva un par de copias de 5 par, que están bien, y 4 copias de hacer desaparecer, que se está viendo bastante, bastante en muchos mazos. Todos los mazos que llevan un poquito de azul están llevando a hacer desaparecer. No es una fuga de maná, pero bueno, es lo más parecido que tenemos a una fuga de maná en estándar actualmente, así que ahí tendríamos nuestros contrahechizos. Y como decía, cartas de control puro blancas, pues sin ir más lejos, tenemos dos copias de adiós que dirías, no tiene mucha lógica en un mazo de criaturas como este. Y de encantamientos, y de planeswalkers, y de artefactos que lleves a dios. Pues bueno, la verdad es que sí que ayuda, porque al final tú seleccionas lo que quieres, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación de la partida, vas a jugar de una manera u otra, dos copias y funcionan. La verdad es que sí que vienen bien. Normalmente te vas a quitar criaturas, ¿vale? Normalmente, porque tus criaturas son menos relevantes que las criaturas del rival, probablemente. Y bueno, dependiendo también de la partida, ¿no? Como os estaba comentando. Luego, lleva cosas rarísimas, que no se han jugado nada, como por ejemplo, Ao, el cielo del alba. La verdad es que, a ver, yo cuando lo vi dije, esto no tiene mucho sentido, Ao, el cielo del alba. Esta carta no se ha jugado nada, ninguno de los dragones, de hecho, de estos. Bueno, así un poquito se jugó el rojo, alguna vez, esperamos, muy poquita cosa hemos visto de los dragones. Del ciclo de cinco dragones, uno por cada color que sale uno en Kamigawa. Y este, en este mazo, la verdad es que, bueno, la verdad es que encaja. O sea, yo decía, esto no va a funcionar y tal. Y lleva tres copias, decía, qué burra, voy a quitarlos. Luego los he estado jugando y siempre trabajan bien. Porque por cinco son cinco, cuatro, bueno, la vigilancia, ¿de dónde quedó el ángel de serra? Pero además, tiene una opción de morir, ¿no? Estar deseando que se muera, realmente, en muchas ocasiones, para disparar sus habilidades, que funcionan muy bien, ¿no? Y otra carta que no se ha jugado nada, 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 es Denik. Este, cuando lo vimos salir en Innistrad, dijimos, joder, la carta está bien. Por dos es un 2-3 con vínculo vital y con una habilidad decente, que hace que las cartas de los cementerios no puedan ser objetivo de hechizos. Dices, wow, y además, desde el cementerio, la puedes jugar gracias a su habilidad de perturbar. Como un 3-2 vuela, que siempre que van criaturas al cementerio, investigas. Es decir, pones una ficha de pista, que pagando dos la sacrificas y robas cartas. Para eso son las fichas de pista. Y dijimos, wow, esta carta está bien, tiene potencial, y no vio juego jamás. Y ahora, ve juego. ¿Por qué? Porque también es cierto que se ha popularizado mucho, mucho, mucho la criatura esta negra, el 3-3 por 3, que es un licántropo, que también se da la vuelta y que hace objetivo a cartas de los cementerios. Y si esa criatura hace de la navidad de uno, ese, que también tiene además rebatir uno. No, rebatir, descartar carta, que es durilla, se está jugando mucho, mucho, mucho. Y cada vez más, de hecho lo comentaba en los días pasados, y Denik es una respuesta. A ella, aunque solamente pega dos, ya la potenciarás este Denik. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar aquí de las cartas buenas que sí se juegan mucho, ¿no? Como son el caso de la Emperatriz Errante. Una Emperatriz Errante jugada a tiempo, le va a poner ese contador más uno, más uno, y dañar primero a Denik, donde está mi Denik, aquí, y se va a comer ese tipo de criaturas, ¿vale? Entonces, la Emperatriz Errante es tan, tan, tan buena que llevamos tres copias de ella. Cuatro sería mucho, sinceramente, para este mazo. Es muy buena, pero pensad que sigue siendo un Planeswalker, no puedes tener dos copias idénticas de ella, ¿no? Y eso, no sé por qué pone Emblema. ¿Habéis fijado que pone Emblema? Es un error del texto, ¿verdad? Pone Emblema en el Planeswalker, es muy raro, bueno, no sé por qué. Como decía, de las cartas buenas que sí que ven mucho juego, es la Emperatriz Errante, una de ellas, que como digo, potencia de Denik. O bueno, es que lo hace todo, Emperatriz Errante, no hace falta que lo explique, ¿verdad? Y Anuncio de la Boda, que también es una carta que ha visto bastante, bastante juego. Porque encaja en muchos tipos de mazos, agresivos, no agresivos, de encantamientos, incluso de control, midrange, de sacrifice... Entonces, Anuncio de la Boda es una carta que hemos estado viendo constantemente desde que salió el Inistrat Compromiso Escarlata. Por cierto, la anterior, la que hemos comentado, el de Denik, era de Inistrat Cacería de Medianoche, ¿no? Bueno, pues como digo, dos cartas muy buenas que han visto mucho juego y que en el color blanco, pues son auténticos baluartes. Vale, ahora, por otro lado, aquí hay una mezcla de cosas que yo no le veía mucho sentido hasta que las he probado, y es Adeline. ¿Adeline? Pues sí, porque Adeline es una win condición por sí sola. Y Adeline se ha jugado mucho, pero solo en mazos agro. ¿Qué hace en este mazo? Pues en este mazo, la cuestión es que es prácticamente nuestra única criatura de verdad que juega el mazo y combina muy bien con Anuncio de la Boda. Por los tokens, por los más unos más unos, etcétera, etcétera. Es una amenaza seria. El rival tiene que hacer algo contra esto o pierde la partida automáticamente, ¿no? Así que es otra carta muy, muy jugada que podríamos poner entre una base interesante del mazo, ¿no? Y ya, por último, cartas de valor que han visto una cantidad de juego relativo. Bueno, quizás el destruy bancos criminal sí ha visto bastante juego, pero tampoco ha sido un asiduo para ser una carta incolora. No ha visto tanto juego. Pensadlo, si fuese tan, tan, tan buena, la veríamos en todos los mazos y no es el caso. Entonces, es una carta que ha visto mucho juego y en este mazo funciona muy bien, al igual que compañero con espíritus. Una carta que también ha visto bastante juego, pero no entra en todos los mazos. Entra en mazos de encantamientos, en mazos de sacrifice, cosas de ese estilo, pero no mucho más lejos de eso, ¿no? Ha visto juego, pero en su determinado mazo. Y por último, Teferi, que yo ya dije que este Teferi era bueno. Y a ver, no es una bomba este Teferi, evidentemente, no es como otros Teferis que ha habido. Afortunadamente, no es tan bueno como otros Teferis. Y pone también en brema Teferi, no sé qué es lo que ha pasado. No sé si es mi Magic Arena o es el de todo el mundo. Bueno, el caso es que este Teferi es suficientemente bueno. Y en este mazo llevas encantamientos, llevas criaturas, llevas artefactos. Así que le vas a poder sacar más valor que en otros mazos este Teferi. Donde empieza a funcionar muy bien. El menos 7 no sé ni lo que hace. Yo creo que no lo he leído nunca, pero bueno, no importa porque no vas a llegar nunca al menos 7. Y si llegas es porque va a ganar la partida, casi, ¿no? Ya te lo leerás cuando llegues. Y el menos 2 está bien. No es la bomba tampoco, pero te da ventaja de cartas si lo requieres. Así que, bueno, como digo, un mazo muy original, divertido y funciona. Lo he estado jugando y contra las típicas Monoblack Midrange o Rakdos Midrange va de lujo. Va muy bien contra ese tipo de mazos. Y creo que es razón suficiente para jugar este mazo. Si os gusta el contenido, dadle a me gusta y suscribíos al canal si es que no lo estáis todavía. Que ya me sorprendería porque somos casi 30.000. Así que me extendería mucho que estéis viendo este vídeo y no estéis suscrito. Serías la persona más rara del mundo si no estuvieses suscrito a este canal todavía. Si le dais a la campanita, por cierto, además, os notificará cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ya sabéis, compartidlo, comentadlo. Se agradece un montón el apoyo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Todas las manos iniciales son así. Como el mazo solo lleva dos colores, y hay muchos mazos tricolor hoy en día, se agradece que dices, bueno, es que siempre cualquier mano que te robas prácticamente te sirve. Dos calas tranquilas y una isla es perfecto, ¿no? Tenemos turno 2, turno 3 y los counters que hacen un buen trabajo. No he hablado mucho de los counters. No son muy buenos, pero son suficientes. Ni son muchos ni muy buenos. Pero en el momento adecuado, pues hacen una gran labor. No forcéis quedados enderezados, salvo que sea una jugada muy clave. Y el rival... A ver, no estoy muy puesto en posibles novedades rojo-negro. No estoy muy puesto en que el jugador ha jugado mirador de los remachadores. Por tanto, pienso que va a llevar verde, que va a ser una yunt. Algo relacionado con tierras, ¿no? Algún mazo temática de tierras. No sé si salir ya con Denik o con el compañero con espíritus. Me da un poquillo de miedo. ¿Vamos a hacer el Denik? Por una razón. Es que no sé exactamente... Es que la yunt... Sé que hay una yunt. Es yunt. Es que esta tierra me ha extrañado muchísimo, la verdad. Una yunt de tierras, de cementerio, ¿no? Entonces he pensado, vale, si es la yunt de tierras de cementerio, que no sé exactamente cómo es, cómo funciona, porque aún no me he puesto a estudiarla, Denik seguramente venga bastante bien desde el principio. Me lo va a matar, ¿no? Es lo que estáis pensando. No, de momento no nos lo mata. Nos va a quitar, pues, un anuncio de la boda. No le importa mucho el counter, parece ser. Ahora ya solo tiene que jugar en torno a este counter. Sí, 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 nos mató al Denik. Bueno, no creo que haya sido un error jugarlo. La verdad. Espera, ¿qué ha pasado? Vale, ahí he metido yo la pata. Quería jugar ya el anuncio de la boda. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que he confundido estas tierras con las que entran enderezadas a partir del tercer turno. Las he confundido. Se parece mucho el dibujo y dan maná azul y blanco. Así que le he liado un poquito. Pues nos acaba de hacer la 13-14 con esta intrusa del cementerio, ¿eh? Bastante malas noticias para nosotros, lógicamente. Vamos a quedarnos enderezados para poder echar contra hechizos. Y si no juega nada relevante, pues robamos carta, ¿no? Y esto nos va a percutir un poquito. Uy, él también lleva eso. No vamos a poder... Bueno, podríamos contraestarlo, ¿vale? Sacrificando a la criatura. Quizás no habría sido una locura y él se gira directamente y roba. Vale, el comienzo no ha sido muy bueno. La tierra girada que jugué... A ver, tenía que jugar la girada en algún momento. Tampoco ha sido una tragedia, ¿no? Vale, nos vamos a comer ese daño, vamos a robar carta. Y ya encontraremos respuestas. Este adiós puede ser una respuesta. Esta sí entra enderezada. Vale, perfecto. Y vamos a volver a quedarnos enderezados. La verdad es que es un buen comienzo de partida, sinceramente, para nosotros. Perderemos unas poquitas vidas, pero... No es demasiado grave. Vamos a robar carta. Al final, vararemos mesa con el adiós cuando llegue el momento. Lleva coacciones nuestro rival, ¿eh? Cuidadito. Que nosotros tenemos dos a Dios. Y él llevará... Lo mismo, lleva cuatro coacciones. Espero que no nos tire otra coacción. Lástima que nos exhibió el Denik. La verdad es que... Es que esta carta está muy fuerte. Y se está jugando mucho. Y por eso se está jugando Denik también. Diréis, no tendréis que haber jugado Denik de primeras. Contra un mazo rojo-negro, efectivamente. Quizás fui yo un poco... Un poco valiente, ¿no? Un poco demasiado valiente, podríamos decir. Pábula del rompe espejos, ¿vale? Bueno, robamos cartita. Adeline. Adeline hace lo de pegar un puñetazo sobre la mesa, ¿eh? No voy a atacar porque prefiero poner más tokens con 11 de la boda. Si ataco con las dos, robo carta. Ahora mismo la verdad es que lo que no necesito son cartas. Tenemos triple a hacer desaparecer. Prefiero poner tokens y además así podemos victimizar estos a hacer desaparecer para contraestar su próximo hechizo. Como digo, Adeline es una buena baza contra esto. ¿Qué se ha descartado? Se ha descartado una. Una fábula del rompe espejos, nada más. Creo que se ha descartado una carta y ha robado otra. Y coacción. Uf, nos va a quitar el adiós, obvio. Bueno, en principio debería quitarnos adiós. Esa coacción entra. Yo quitaría el adiós probablemente porque es la carta que como que acaba con todo, ¿no? Entonces cualquier cosa que él quiera montar va a estar siempre amenazada por el adiós. Lo perdemos que era nuestra principal baza ahora mismo. A ver, que Adeline ha puesto un poquito la cosa a nuestro favor. La mano es complicada también, es cierto. Nos quita el Teferi. Mira, el Teferi no tenía yo muchas ganas de jugarlo. Ahora, porque era hipotecar mucho maná para algo a lo mejor que como tenemos un poquito de presión ahora mismo, por su parte no iba a poner en acción. Vale, robamos cartita. Aquí el problema es que si ataco con Adeline, él puede hacer doble block. Como hemos robado para Adeline, posiblemente esté dispuesto yo a aceptar ese doble block. Vamos a tripular, venga, va. Y vamos a atacar. Pensad que seguimos teniendo ese adiós ahí pendiente por si quisiéramos llegar a jugarlo. Y aquí podríamos atacar realmente con todo. Atacar con todo. Ataco con todo, pues por una sencilla razón. Creo que va a hacer doble block a Adeline y ya está, ¿no? Sería lo más inteligente por su parte. Y cualquier otro bloqueo que haga no me importa demasiado. Incluso aunque bloquee con su destruy bancos criminal, tampoco me preocupa demasiado. Vale, hace un e-block y ese bloqueito por ahí. Vale, pues le pasan 7 de daño si nos muere Adeline, pero es que como teníamos otra Adeline, es un secreto, no se lo digáis a nadie, no importa demasiado. Vamos a robar carta extra del anuncio de la boda, por cierto, y tenemos una mesa llena de criaturas y con más criaturas con el caso de Adeline, ¿no? Se da la vuelta por fin la celebración de la boda y a partir de aquí nuestras criaturas se hacen mucho más grandes. ¿Kikiyiki es un problema? A ver si, no lo vamos a negar, es un problema. Otro destruy bancos criminal. ¿Sabéis qué? Que entre, porque es una carta que solamente me amenaza más a largo plazo. Y bueno, siempre puede tripularla. ¿Podríamos hacer adiós a las criaturas o podríamos hacer adiós... Nah, está bien así, iba a decir a los artefactos. No, no, pero yo voy a seguir atacando. Creo que tenemos un poco la sartén por el mango, digamos. Mientras que Kikiyiki aún no tenga mareo, vamos a ver qué robamos y ya en función de qué robamos tomamos la decisión. En cualquier caso, como tenemos adiós en mano, vamos a poder siempre limpiar todo. Nos ha tirado ya dos coacciones. A ver, sinceramente, no creo que lleve cuatro coacciones, no es una carta para llevar cuatro copias. Ese ataque me extraña un poquito. Como ha tirado ya un Erosionar, no quiero bloquear con Adeline. Nos comemos tres de daño, bajamos a once, cuidado. No me confíe mucho con eso. Así dejamos, la verdad es que va a estar una vía libre para mis criaturas. A él le quedan 16, pero es que nosotros pegamos 14. ¿Qué es esto? No me acuerdo que hacía esto. Vale, como me sobran los counters, vamos a contrarrestarlo y ya está. Es decir, me sobran los counters. Y es una carta que no la veo peligrosa, la verdad. Tiene ninjitsu. ¿Se ha equivocado? ¿Querría haber hecho el rival ninjitsu y se ha equivocado y no lo ha hecho? Puede ser eso lo que ha pasado. Vale, pues otra tierra. Hemos robado demasiadas tierras. Vale, ataque bastante poderoso y peligroso para él. Bueno, si tripula con estas dos, ¿qué bloquearía? Es que casi muere, ¿no? Es que esto pega de 8, no tripula, ¿vale? Y se come todo lo demás. Vale, pues dejaremos funcionar el Kikiyiki. Pensad que como le quedan 3 de vida y tenemos en mesa ahora mismo 7 criaturas. Y tenemos 2 contra hechizos, como que él no va a poder hacer nada, ¿no? Bueno, ahora tiene la grotona, pero no hay criaturas. Sí tengo una criatura en el cementerio y él tiene otra. Y esto hace un drenar vida de 2, ¿no? Son hasta 2 criaturas de cualesquiera cementerios, ¿no? Sí, correcto. Puede hacer una de cada cementerio, hacer un drenar vida de 2. No lo bloquearíamos y ya está. No correríamos el riesgo. Tenemos 11 de vida, no nos importa, ¿no? Lo malo, puede copiar. ¿Qué va a copiar? Pues a la glotona. Y la glotona al entrar en juego vuelve a hacer eso. Y él tiene en el cementerio una criatura solamente. Bueno, entonces poco más va a drenar la glotona esta. Lo que tiene que tener claro el rival es que no va a... Lo que él juegue no va a entrar. Vale, paga 2 para robar. Eso suena muy desesperado. Bueno, pues estamos enfrentándonos a una yunt que decide rendirse. Una yunt... Yo creo que nos hemos perdido partes del mazo, ¿vale? Del rival que tendría alguna sinergia de tierras o algo relacionado con tierras. Por eso estaba tirándolas al cementerio. Y, bueno, sí, llevaría la criatura esa yunt de dominario. Que no sé cómo se llama. Que por 4 es un 5-4 o algo por el estilo. Y es... Cuesta un mana genérico. Uno rojo, uno verde y uno negro, ¿no? Bueno, pues primera partida que... A ver. No se nos ha complicado demasiado. El comienzo no ha sido perfecto. Yo he tomado una mala decisión al comienzo. Sí, al haber jugado el Danik ese. Hay que conservarlo un poquito más. Nos ha hecho... Nos ha hecho la... No me acuerdo cómo se llama. La glotona esa. No sé cómo se llama el reverso de la carta. Y, bueno, vamos a jugar una segunda partida. A ver si nos enfrentamos ahora a una mono black mid-range. De esas que son tan populares. ¿Veis? Las manos son casi siempre iguales. Vale, cuidadito con las tierras. Me acabo de dar cuenta. Todas tienen un dibujo súper parecido. Y es fácil confundirlas. Me pasó antes. Venga, bueno, nos la vamos a quedar. La mano es un pelin lenta. Dos destruye bancos criminales. No sé lo que quieres. Y rojo, negro. Vamos a despistar con esa isla. Rojo, negro. Rojo, rojo. Vale, podemos que estemos ante una Rack 2 mid-range. Esperemos que no nos meta mucha presión. Empieza con presión, la verdad. Así que vamos a profundizar en busca de respuestas. Compañero con espíritus. Pero ¿cuántas robas? ¿Cuántas tierras robas tú? En la partida anterior también robamos muchísimas. Demasiadas. A ver, los dibujos tampoco se parecen tantísimo ahora que me fijo. Es más la sugestión de ver azul y blanco. Porque esto es casi... Pensarías que es casi una tierra blanca-negra. Más que una azul-blanca. Se ve muy oscuro ese dibujo. Quizás las anterioridades las he confundido más con unos yermos de Adarkar que... Uf. Uf, otra tierra. Pero ¿qué vamos a perder? Simplemente porque nos va a atacar y nos va a matar. A ver, la buena noticia es que la Emperatriz Arante va a frenar un poquito su embestida. El siguiente turno. Pero él va a seguir metiendo presión. Ah, lleva azul. Es Grixis. Nos mata el perrito. Nos pega de 6. Bajamos a 11. Él sabe lo que viene a continuación. Cuando me quede enderezado con 4 tierras. Sabe que viene una Emperatriz. Jugará en torno a ello. Si conseguimos proteger a esa Emperatriz aunque sea un turno... Salió rápido el rival. Con esa Grixis... No me lo puedo creer, otra tierra. Es que solo hemos robado tierras. ¿No? O sea, teníamos 4 hechizos y 3 tierras. Y hemos robado otras 3 tierras más. No, no, no. Hemos robado la mano inicial. Se me olvidó tirar la Emperatriz. La mano inicial eran 4 hechizos y 3 tierras. Y hemos robado 5 tierras seguidas. ¿Estamos en el quinto turno? No, no estamos en el quinto turno todavía. Es que ha salido él. Vale, hemos robado nosotros una carta extra. Menos mal que tenemos la Emperatriz Arante. Tenemos el menos 2. Yo creo que esta Emperatriz Arante está muerta. Obviamente exiliamos el subestimado Tenaz para que no vuelva desde el cementerio. Y necesitamos de verdad robar algo que no sea... Que no sea otra tierra. Un Danic me gustaría. Porque tiene vínculo vital. Y si conseguimos hacerlo sobrevivir... Nos puede salvar bastante la vida. Cuidadito que puede tripular esto en algún momento. Que no se nos olvide que es un 4-4. Y otro subestimado Tenaz desde la mano. 3 manas. ¿Se ha quedado atascado? No me lo voy a coger. Pues si es que solo he robado tierras esta partida. Literalmente solo hemos robado tierras. Ya está. Sí, así no se puede hacer mucho. Vale, vamos a poner un token 2-2. Que me va a matar casi seguro. A ver si conseguimos amenazar un bloqueito ahí a sus criaturas. A ver si conseguimos... Al menos que no nos lo mate. Aunque me imagino que tendrá anticriaturas. Oye. 11 de vida. Oye, morroba por cierto hechizo. O no, no. Ya lo teníamos en mano, ¿verdad? Que era una mano de doble destruy bancos criminal. Nada, la segunda partida al hoyo. Obviamente no es lo habitual, lógicamente. Así que estas cosas pasan a veces. Te aguantas y ya está. Vale, es una Grixis de estas de vampiros. Esto no es vampiro, ¿no? No, el subestimado tenaz no es vampiro. Se llama Grixis de vampiros de siempre, pero... No hay temática de vampiros real. No hay nada que diga... Oh, este vampiro... Ah, bueno, sí que... Antes sí. La vampiresa se hace coste 5, ¿no? Que era un 2-5 por 5 o algo así. Vale, tripula porque le sobra. Y hemos robado una carta que no es tierra. Nos queda uno de vida. ¿Qué nos podría servir? Una tierra. Buena partida. Bueno, vale, pues o sea... O sea, no... Así no, así no se puede. Así no se puede. Veamos, vamos a hacer otra partidita más. Estas cosas, digo... Son inevitables. Es Magic. Bienvenidos a Magic. Hay mucha gente que lleva muy mal este tema. El tema de la varianza. El tema de la aleatoriedad de Magic. Magic es muy duro. Y la verdad es que hay que reconocer que es muy duro porque... Tú puedes ser muy buen jugador o jugar muy bien una partida y aún así perderla. Por varios motivos. Por varios motivos que escapan a tu control. Por ejemplo, algo que es inevitable. Esto es el counter, ¿no? Te puede tocar un mazo que te hace counter. Que te gana, ¿no? El 80% a veces. Y ahí hay poco que hacer. Y... Esto es... Esta mano es muy parecida a la anterior. Me la voy a quedar otra vez. Pero quizás debería haber aprendido ya la lección, ¿no? Pero también hay un factor azar enorme. A veces simplemente pierdes porque te toca perder. Porque el azar juega en tu contra. No robas nada. Te quedas atascado de tierras. Te sobran tierras, etcétera, etcétera. Azul, blanca, negra. Pueden ser varias cosas. Cuidito con las tierras que las lío, ¿eh? No sé qué iba a decir. Vale, pueden ser varias cosas. Puede ser la esper de encantamientos. Una esper midrange. De... Vamos, de obscura, de esas. O una esper de control. Viendo esto... Pues va a ser una esper midrange, supongo, ¿no? Es un buen momento para quedarnos enderezados. Echar un contrahechizo si nos juega algo peligroso. O robar cartas si no juega nada peligroso. ¿El anuncio de la boda me preocupa mucho? A ver, no demasiado todavía. Yo creo que me acabará preocupando. Pero de momento no demasiado. Tenemos 20 vidas. Y... Capito Shizuki. A ver, nos puede doler, ¿vale? Vamos, esto hay que contrastarlo. Vale, vamos a ir con Emperatriz Arante 100% seguro. Sí, 100% seguro. Me voy a girar en mi turno. O sea, en su turno, perdón. Para poner un token 2-2 y bloquear a sus 1-1. Rafine. Eso me preocupa, ¿veis? Eso sí que me preocupa bastante. Pero vamos a intentar reducir un poco... Vale, ya sabéis cómo funciona Rafine. Lo estoy leyendo si no en pantalla. Vale, es un 3-3. Lo que quiero matar es a Rafine. Así que bueno. Vamos a bloquear ahí. Nos cargamos uno de los visitos. El roba carta del anuncio de la boda. Y esto se da la vuelta ya, ¿no? Bien. A ver, al final, a Dios también va a poner un poco aquí los puntos sobre las sillas. El siguiente turno. No hemos robado ninguna carta. Diremos encantamiento. Y diremos criatura a ver el problema. Es posible que el rival lleve contra hechizos. ¿Vale? Es bastante posible. Supongo que... Poner otro token. No es ninguna locura. Tenemos otra emperatriz errante. Y voy a dar turno. Damos turno. Estaba pensando si robar carta aquí, si no robar, si jugar esto, lo otro. Incluso quedarme enderezado por si hacemos una segunda emperatriz errante. Mira, eso no me lo esperaba. Podríamos haberlo salvado, ¿eh? Jugando la segunda emperatriz errante y dandole un contador más uno, más uno. Pero no creo que fuese una buena jugada. Así que, bueno, puede que nos mate la emperatriz errante. Pero, bueno, como tenemos una segunda, tampoco es el fin del mundo. Esto tiene que rebatir uno, ¿eh? Hay que pagar uno más para hacerlo objetivo. Cuidadito. Perderemos la emperatriz errante. Vamos a intentar... Vale, este... Se ha girado entero, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Y ataca... Vale, sabe que tenemos una segunda emperatriz errante. Y por eso no ha atacado con Rafine porque no quiere perderla. Así que, aquí con fabula, esto crece, chum, bloqueamos, salvamos esta primera emperatriz errante. Y vamos a hacer adiós a las criaturas. Y prácticamente meternos media partida en el bolsillo, ¿no? Realmente. A las criaturas y a los encantamientos. Perdemos unas pocas vidas, por cierto, por el camino. Criaturas, encantamientos, cementerios. Nosotros no usamos cementerio. Bueno, sí, sí lo usamos. Pero ahora mismo no. Venga, va. Pues nada, contador más uno más uno sobre el destruyendo bancos criminal. No se puede. Porque no es criatura, claro, que tonto estoy. Vale, él tiene cinco cartas en mano y nosotros tenemos cuatro. Lo que pasa es que nuestra posición en mesa es mucho más ventajosa. Vale, otro anuncio de la boda. Los problemas siguen. Tengo aquí un amigo. Vamos a poner otro token. Llevamos un poquito sobradillos de momento. Y damos turno. Robaremos carta con el destruyendo bancos criminal al final del turno. Y ya está. Vamos a ver qué respuesta tiene con sus cuatro manás a lo que tenemos en mesa actualmente. Respuesta. Cero respuesta. Vale, buenas noticias. Pone token al final del turno. Nosotros robamos otra carta más. Vale, ya se empieza a notar mucho la ventaja. Se riende. Se riende porque, ya digo, ya se empieza a notar muchísimo la ventaja que teníamos en mesa, ¿no? Lo teníamos totalmente sobrepasado. Era una expert midrange, pero, bueno, sí. La que, lo que os estaba comentando, que no me salía el nombre. La oscura esta, ¿cómo se llama? Rafine, eso. La evidente taimada Rafine. Eso no sé por qué no me salía el nombre. Es que últimamente estoy súper, súper desconectado. Era un mazo de... Este mazo es muy bueno, el del rival, ¿eh? No penséis que es malo. Es un mazo muy, muy bueno. Lo que pasa es que nuestro mazo, yo creo, ahora mismo es la solución a estándar. Lo he dicho al principio del vídeo y lo vuelvo a repetir. Habéis visto cómo las... De las tres partidas, las dos que hemos ganado han sido con una superioridad notable sobre dos mazos buenos. Y la que hemos perdido en medio es que hemos robado, creo que, 10 tierras y 4 hechizos. Que así no se puede, claro. Lógicamente no hemos robado nada, nada, nada. Así que, bueno, un mazo muy, muy recomendado para salir completamente del estilo típico que está jugando todo el mundo y todos los mazos que os encontréis actualmente en estándar. Así que, no puedo pedir más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!